¡Que se vayan los corruptos! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan los corruptos! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan los corruptos! ¡Que se vayan! Con cuidado. Primero, para agradecerles por su participación. Ya decía, en la historia de la humanidad, la revolución lo han hecho pocos. Ciudadanos conscientes, ciudadanos ilustrados, iluminados por los valores. Esta lucha no tiene tinte político. Esta lucha, este desplazamiento ha sido para... ...donde participe el pueblo. No dejen que esta parte se quede acá. No dejen que este sea un recuerdo. Y que el día de mañana otro político venga y los vuelva a pasear. Eso no, compañeros. Lo que queremos es que una nueva constitución. ¡Que se vayan! 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 Gracias.